Yo sé que ustedes saben que Drake y Josh fue un hitazo, pero ¿saben qué tanto la rompió? Porque para empezar, no solo se convirtió en el estreno con mayor audiencia de una serie de Nickelodeon en casi 10 años. En 2006 estaba constantemente ubicada entre los 10 programas de televisión más vistos semanalmente, con un promedio de 3 millones de espectadores en ese momento. Ganaron 13 premios, hicieron dos películas y rompieron el récord de más espectadores por el estreno de una película de Nickelodeon con 9.10 millones de asistentes. O sea, siento que decir que fue todo un éxito se queda corto, porque los récords siguen amigos. Y aunque no lo crean, Drake y Josh han estado fuera del aire durante 14 años. Comenzaron su carrera en 2004 y tuvieron 4 temporadas con excelentes niveles de audiencia antes de terminar en 2007. Con 56 episodios, Drake y Josh ha sido considerado como uno de los programas de televisión de Nickelodeon más exitosos de todos los tiempos. Y en su última temporada, el programa experimentó sus más altos índices de audiencia. El último episodio, Really Big Shrimp, fue el programa más visto de Nickelodeon en ese momento, con casi 6 millones de espectadores. Récord que rompió en 2008 cuando se estrenó su película de televisión, Feliz Navidad, Drake y Josh. La serie también tuvo una banda sonora, Drake y Josh, dos videojuegos y un grupo de libros publicados por Scholastic. De hecho, el programa nunca fue cancelado. Las estrellas habían crecido y era hora de que entraran al mundo de Hollywood y probaran algo nuevo. Y creo que emocionaré a más de uno cuando les diga que se ha hablado de un posible reencuentro. Aunque, tal vez, con lo último que ha estado haciendo Drake, esos planes se compliquen un poco. Pero no se me preocupen, hablaremos de todo eso y más el día de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro video de ¿Qué hacen ahora? Como ya se dieron cuenta, en el episodio del día de hoy, hablaremos de la historia de Drake y Josh después de que la serie terminó. Y déjenme decirles que hay cosas bastante interesantes. Así es que espero que se queden conmigo mientras desciframos qué hacen ahora los protagonistas de Drake y Josh. Ahora sí, empecemos con esta historia. La serie trata de dos hermanastros adolescentes, Drake Parker y Josh Nichols, que viven en San Diego, California con la madre biológica de Drake, Audrey, la hermana menor, Megan y el padre biológico de Josh, Walter. Drake es divertido y popular, tiene su propia banda y es un mujeriego, pero se sabe que es descuidado, mientras que Josh es el hermano intelectual, torpe y con mala suerte, pero muy cariñoso y sensible. Los dos jóvenes frecuentemente están involucrados en aventuras y cómicos desafíos mientras están lidiando con los problemas de la adolescencia. En Josh y Drake van a Hollywood, los chicos accidentalmente envían a Megan a Los Ángeles en lugar de Denver y terminan deteniendo un robo multimillonario y reservando un lugar para Drake en TRL. Mientras que en Feliz Navidad, Drake y Josh, los jóvenes intentan darle a una familia de refugiados la mejor Navidad de todas. Después del final del programa, el elenco ha continuado haciendo sus propias actividades, aunque algunas de las noticias sobre ellos son una locura. Y todo parece indicar que Hollywood tuvo un impacto muy diferente para Drake y para Josh. La reputación de Drake Bell como la adorable estrella infantil se empañó después de una serie de altercados, incluidos cuestiones legales y acusaciones de abuso. Las cosas se empeoraron aún más en 2013 cuando se declaró en bancarrota. Drake dijo que ese año solo ganó 14.099 dólares, muy por debajo de los 408.000 dólares. que obtuvo el año anterior. También afirmó que solo gana 2.820 dólares mensuales, pero sus gastos eran nada más y nada menos que 18.771 dólares. Y por si fuera poco, debía una gran cantidad de dinero por impuestos no pagados. Sin otra opción, Bell se vio obligado a perder su casa de 2 millones de dólares, ya que fue embargada el mismo año y vendida en 2014. Drake desafortunadamente siguió con su mala racha porque el lanzamiento de su tan esperado tercer disco Ready, Steady Go de 2014, inspirado en el Rockabilly, obtuvo niveles de ventas insignificantes. Y fue una gran decepción en casi todos los aspectos. Y solo alcanzó el puesto número 182, más de 100 lugares por debajo de su álbum anterior. Y las cosas seguirían empeorando para Drake en noviembre de 2014, cuando se rompió la muñeca al estar nadando y los médicos le dijeron que probablemente sería una lesión que terminaría con su carrera. Y él tuiteó, los médicos dicen que lo más probable es que nunca vuelva a tocar la guitarra. Se acabó. Afortunadamente, eso resultó ser falso. Sin embargo, Bell se vio obligado a tomar un largo descanso para recuperarse y realmente no ha vuelto musicalmente. Y si bien es cierto que los fans no han visto mucho la cara de Drake Bell en la pantalla chica después de su carrera con Drake y Josh, si les gustan los superhéroes, es probable que al menos hayan escuchado su voz. Ya que Drake interpretó a Peter Parker, también conocido como Spider-Man, en la serie animada Ultimate Spider-Man de 2012 a 2016. Drake repitió el papel en Avengers Assemble entre 2013 y 2015. De hecho, se convirtió en el favorito entre los superfans de Spider-Man y muchos querían que le dieran la oportunidad de interpretar a Peter Parker en Marvel Cinematic Universe. Sin embargo, Drake perdería el papel de protagonizarlo con Tom Holland. Drake volvió a aparecer en los titulares por las razones equivocadas después de atacar a Caitlyn Jenner cuando ella apareció en la portada de Vanity Fair y por primera vez se mostraba como una mujer transgénero. En ese entonces, él tuiteó, Lo siento, seguiré llamándote Bruce. Tweet que terminó eliminando. Cuando los fans en las redes sociales lo atacaron por ser transfóbico, él dijo, No me estoy burlando de él, solo no quiero olvidar su legado. Es el mejor atleta de todos los tiempos. Híjole, no sé qué tanto sea el mejor atleta de todos los tiempos. Fue un gran atleta, de eso no hay duda, pero el mejor, no lo sé, Rick. El punto es que Drake finalmente se disculpó por su ignorancia ante estos temas. Drake también sintió la necesidad de hablar de Justin Bieber en redes sociales del problema de Bieber y Lil Sa, donde fue arrestado por posesión de drogas. Drake tuiteó a Bieber, ¿Cuánto le estás pagando a Lil Sa para que se quede con la envoltura de coca por ti? Sé un hombre y asume la responsabilidad. Aprende a ser adulto. En lugar de incitar a correr a toda velocidad por tu vecindario y dañar la propiedad, deberías practicar tu guitarra. Drake Bell también fue arrestado por dos cargos de manejar en estado de ebriedad. El primero, en 2009, en San Diego, aunque logró evitar la cárcel. Y el segundo, el 21 de diciembre de 2015, en Glendale, California, a las 2.45 am, después de que los oficiales de policía lo vieran conducir en zigzag y muy por encima del límite de velocidad. En septiembre de 2016, Bell fue declarado culpable y sentenciado a cuatro días de cárcel y cuatro años de libertad condicional y se le exigiría que asistiera a un programa de educación sobre el alcohol. Pero al final, Drake solo estuvo un día en prisión y salió por buen comportamiento. En agosto de 2020, su exnovia Melisa Lingafelt publicó un video de TikTok donde lo acusó de abuso verbal y físico durante su relación de tres años a finales de la década del 2000. Bell ha negado las acusaciones y afirmó que Melisa le pidió que le brindara apoyo financiero durante un momento difícil y él lo hizo. Pero después saldrían más acusaciones en su contra. En junio de este año, Drake Bell fue arrestado en el estado de Cleveland, Ohio, después de que se le acusara de difundir material dañino para menores y de intentar poner en peligro a niños. Se dijo que el ex protagonista de Drake y Josh habría participado en una conversación de carácter sexual con una persona menor de edad el 1 de diciembre de 2017. Y el 23 de junio de este año, para ser exactos, el cantante se declaró culpable de los señalamientos en su contra. Lo que nos lleva al 12 de julio, que fue la fecha en la que recibió sentencia. Y seguro se están preguntando, ¿y cuál fue la sentencia? Bueno, le dieron dos años de libertad condicional y deberá realizar 200 horas de servicio comunitario, mismas que deberá cumplir en California. Y aunque esto es lo más reciente que sabemos de Drake, tal vez no sea lo más impresionante. Porque, solo unos días después de haberse declarado culpable, le hizo saber al mundo que estaba casado y era papá. Sí, así como lo escuchan. Todo empezó cuando fue visto en Disneyland con Janet von Schmeling y un bebé de solo unos meses. Drake y Janet habían sido vinculados sentimentalmente desde hace algún tiempo, pero no se sabía qué tipo de relación tenían, ya que él suele mantener su vida privada oculta. Como respuesta a varios rumores que son incorrectos, yo hemos estado casados por casi 3 años. Y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo. Muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos. Y el día que dictaron su sentencia, hizo un en vivo en donde cantaba mientras mostraba a su bebé, pero unas horas después eliminó el video. Pero como ustedes y yo sabemos, una vez que subes algo a internet es difícil que desaparezca. Así es que aquí hay un clip de ese momento. Bueno, ahora hablemos de Josh Peck. ¿Qué onda, Josh? ¿Sí? ¿Me inviste aquí? Entiendo, hoy llamaré al exterminador. Parece que de los dos hermanos, Josh tuvo una transición más fácil de ser una estrella infantil hacia el mundo adulto. Algunos de los trabajos cinematográficos de Peck después de Drake y Josh incluyen The Wakeness, Drill with Taylor y también fue la voz de Eddie en la serie de películas La Era del Hielo. Además, Peck tuvo un papel recurrente en The Mindy Project de Fox de 2013 a 2014 y prestó su voz a un personaje en Teenage Mutant Ninja Turtles de 2013 a 2017. Asimismo, protagonizó con John Stamos Grandfather de 2015 a 2016 y fueron nominados para un People's Choice Award en la categoría Actor Favorito en una nueva serie de televisión. Como dato curioso, en Grandfather fue la única vez que Drake y Josh se reunieron en la pantalla después de sus días como estrellas infantiles. En febrero de 2020 se anunció que Peck había sido elegido para el papel principal como el mariscal estadounidense Scott Turner en la secuela de la serie Turner & Hutch, que se transmitirá en la plataforma de Disney+. Además de mantenerse ocupado en el mundo del espectáculo, Josh también es un gran influencer en redes sociales. Él ya era una personalidad destacada en Vine antes de que cerrara y continuó activo en la aplicación de Snapchat. Peck ha aparecido varias veces en el blog de David Dobrik, convirtiéndose en un colaborador frecuente de The Blog Squad antes de iniciar su propio canal de YouTube. Sin embargo, a pesar de que Dobrik y Josh son amigos desde hace mucho tiempo, desde el 3 de abril de este año, Peck desapareció todo lo que tenía con el YouTuber en su Instagram. Josh borró literalmente todas las menciones y fotos con Dobrik desde 2019 cuando Dobrik ganó un premio Kids Choice de Nickelodeon. Peck es un influencer activo con más de 11 millones de seguidores en Instagram, 3.7 millones de suscriptores en YouTube y 4 millones de seguidores en TikTok al momento de esta grabación. En junio de 2017 Peck se casó con su novia de toda la vida Paige O'Brien y aunque no lo crean, el ex coprotagonista de Drake y Josh, Drake Bell, no fue invitado a la boda. En agosto de 2018 la pareja anunció que estaba esperando a su primer hijo, que nació ese diciembre y se llama Max. Hubo mucho drama en torno a la boda entre ellos cuando Drake twitteó, Cuando no estás invitado a la boda el mensaje es claro, los colores verdaderos han salido hoy, el mensaje es fuerte y claro, los lazos se cortaron oficialmente, te echaré de menos, hermano. Y aunque los tweets fueron eliminados rápidamente, como ya lo dije una vez arriba, es muy difícil que desaparezcan las cosas de internet, porque la gente rápidamente hace capturas de pantalla de los dramas y este no fue la excepción. Josh afirma que lo peor le tocó a él cuando la gente literalmente le gritaba en la calle por qué no había invitado a Drake a la boda. Sin embargo, los dos ya se reconciliaron y la respuesta de Josh fue que no creía que Drake quisiera asistir. Y además dejó la planeación de la boda a su esposa. Y en las bodas, la mujer decide amigos, todos sabemos eso. Así es que supongo que a Josh no le quedó de otra más que aceptar lo que la esposa quería. Y creo que con eso terminaré el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido, si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Después de ver este video, díganme qué piensan de lo que han estado haciendo los protagonistas de Drake y Josh, sobre todo ahora que son papás y todos unos adultos. Voy a estar leyendo sus comentarios y si quieren saber más de esta serie pueden ver el video de El lado oscuro de la fama de Drake Bell que hicimos hace poco, por aquí les voy a dejar un link. Por lo pronto, yo me despido, pero si nos quieren síganos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y todas esas cosas bonitas. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!